Sí, el 15 de abril estamos inaugurando la red Capricornio, venimos trabajando hace un poquito más de dos años para poner en funcionamiento lo llamativo de la red Capricornio es que le estamos dando a la Argentina otro punto de conectividad de Internet, hoy el único punto que cuenta la Argentina es la Astonina, provincia de Buenos Aires, donde entra el cable interoceánico que nos comunica al mundo. Pero a su vez la red Capricornio está planteando un paso vía terrestre del océano Atlántico, el océano Pacífico, porque va a entrar por San Paolo y va a salir por Chile en el paso de Hama. Esto es gracias a que 5 empresas estamos trabajando en el proyecto, son 3 empresas de estados provinciales, está Repsa de Formosa, Com de Chaco y Marandú de Misiones que son de los estados provinciales. Está Silicon Network, que es una empresa nacional con redes por todo el país, y después está Ampernet, que es una empresa brasilera, porque lo que se hace, se toma capacidad en San Paolo, que llega de una fibra, por un camino terrestre llega hasta la frontera con Misiones, en Dionisio Cerqueira, cruza, pasa por todo Misiones, de allí va a pasar Corrientes, va a pasar Chaco, va a pasar Formosa, Salta, y ahí Jujuy, Chile, y Bolivia también para André Capacidad. O sea, es un proyecto muy ambicioso, donde podemos, tenemos 5 países en la zona de influencia, 26 millones de personas en esta franja de la red de Capricornio, o sea, Misiones se convierte, se posiciona a la vanguardia del mercado de las telecomunicaciones, para el ingreso de capacidad, y para la distribución en toda esta zona. Por eso que se está organizando un evento importante, el 15 de abril, va a estar presente, inaugurando esta red del gobernador de la provincia, Hugo Pazalacua, va a estar el gobernador de Chaco, posiblemente esté él de Formosa, que si no estaba a ver una videoconferencia con él, autoridades nacionales de Brasil, pero estamos cambiando el concepto que había hasta el día de hoy, de cómo ingresaba internet a la Argentina y a toda la región, y se hace pasando inicialmente por misiones, por eso es tan importante este proyecto. ¿Para el misionero qué significará? Digo, para el usuario en particular. Para el usuario final en nuestra provincia significa internet más barato y de mejor calidad, porque, para poner un ejemplo, en cuanto a la velocidad, si tenemos una persona que puede estar en Iguazú y quiere acceder a una página de Foz de Iguazú, el camino para acceder es de Iguazú, Posada, Posada Buenos Aires, Buenos Aires-Lastonina, Las Tonina-San Pablo, San Pablo Interna, para llegar a Foz de Iguazú. Con esta red, el camino de Iguazú sería Iguazú-Irigoyen, cruza San Pablo, y ya estamos en la página del lado de lo que sería Foz de Iguazú. O sea, el concepto se acorta, esto da rapidez, a veces cuando entramos a alguna página, a alguna aplicación, vemos el circulito esperando la carga de la computadora. Internet tiene dos conceptos, uno es el ancho de banda, que son las cantidades de megas, y otro es la velocidad de acceso. Acá le estamos dando más ancho de banda a la provincia y también más velocidad de acceso. O sea, esto va a permitir más redes por la provincia, porque si bajamos el costo de internet, hay más empresas de telecomunicación, que puede ser el cable operador, el ISP, la cooperativa que da internet, que puede ser más redes para llegar a los usuarios. A su vez, como toda esta capacidad que estamos hablando para una región importante va a pasar por misiones, por cada mega que ingresa, que pasa por misiones, nos queda una especie de regalía. O sea, nos queda un componente económico. Entonces, decimos que venimos a cambiar el concepto. Cada vez que estamos haciendo infraestructura de Marandú es impuesto de la gente, impuesto de la gente para posibilitar mejor conectividad. Ahora nos convertimos en un jugador fuerte de las telecomunicaciones, entonces mucho ingreso va a venir del mercado de las telecomunicaciones. Y en la práctica va a ser más misioneros conectados, más conectividad para llegar hasta la última chacra en misiones.